buenos días buenas tardes buenas noches a todos los seguidores de abismo live que nos acompañan en este viernes como pudieron ver la semana pasada estuvo con nosotros nuestra hermanita noisy 577 tirando un poquito de memphis rap y contándonos sobre su trayectoria sin embargo el día de hoy tenemos casa llena como pudieron ver tenemos en el estudio una banda de punk rock alternativo originaria de aquí de la ciudad de méxico ahorita los irán conociendo y verán conociendo de qué trata su proyecto es que con ustedes mis hermanitos de saudá qué onda hermanitos cómo están como cómo va todo todo chido muy bien todo bien aquí andamos agradeciendo la invitación claro claro la misma en su casa que chido que que pudieron venir ya teníamos rato no como tratando de cuadrar esta entrevista no sé no se daba pero el día de hoy al final se dio perfecto que es un oaxaca y acuajón pero muy bien me gustaría empezar esta entrevista preguntándoles qué que saudá y quiénes forman parte de este proyecto para que estos carnales los vayan conociendo ok mira saudá es una banda que decidimos formar el año pasado yo conocí a osvaldo principalmente en una banda anterior en la cual hacíamos su vez porque hoy tenemos son dando un poquito más en un poco más de eso la neta no nos latía bueno yo quería hacer algo más de mi estilo algo más funk más alternativo y decidí reclutar los que formar saudá conseguí en el bajo a andrew que es prácticamente el cofundador de saudá posteriormente le hablé a osvaldo de la anterior banda lo que dije sabes que bro tenemos un proyecto te animas jalas perfecto sin problemas posteriormente andrew contactó a nuestro baterista mike que no pudo estar hoy con nosotros porque saludos al marco saludos al marco por cuestiones de trabajo y mike finalmente dejando a julio que consolidó lo que hoy es saudá perfecto perfecto todos son originarios de aquí también mal todos 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 de distintas partes de qué parte pues de hecho bueno osvaldito es del sureste del agua yo soy junto con mike soy de xochimilco andrew es del álvaro bregón y aquí el buen álex es de istapalapa para todo el mundo así que a pesar de que son una banda relativamente joven por así decirlo cada uno de ustedes pero ya llevo cierto tiempo tocando dentro de la música estaban diferentes proyectos y es por eso que me gustaría que me cuenten de uno en uno un poquito de su trayectoria de su historia con quién con quién quieren empezar pues bien empezamos osvaldo comenzamos vamos empezando contigo yo soy Osvaldo yo llevo este tocando guitarra desde los nueve años ya unos nueve años tengo 18 eres el guitarrista líder por así decirlo de esta banda que qué diferencia entre guitarrista líder wey y guitarra rítmica desde tu perspectiva por ejemplo en el caso de esta banda este alexis este se centra como también canta como que él se encarga de las bases rítmicas de los rips y acordes en algunas canciones que tenemos en los versos de repente hay una línea de melódica o todo eso los solos yo me encargo de tocar y de componer los solos los solos ok entonces donde escuchamos un solo wey en las situaciones de saudá eres tú eso es valioso perro mi mano eres tú el maestro el maestro osvaldo ahora sí cuéntanos un poquito sobre tu incursionar en la música desde donde consideras que viene tu primer acercamiento con la música fue desde casa tuviste un primer musicales o fue no sé con amistades en la escuela web donde viene tu primer acercamiento yo cuando estaba niño mis abuelos me llevaban a una iglesia y escuchaba a los músicos y sentían cosas con lo que tocaba entonces ellos principalmente tocaban guitarra no sabes que en iglesia es guitarra y todo eso pues yo veía que cambiaban las manos y cambiaba el sonido y eso me hacía sentir cosas entonces un día dije ah pues para nadie se dé a cuenta dije voy a dar una guitarra porque un hermano en vez de decirme deja ahí el instrumento me dijo sabes que te voy a enseñar tres acordos me acuerdo perfectamente era un rey y un i menor entonces ya desde ahí cada sábado iba y le preguntaba a este hermano si no pues cómo de seguir aprendiendo ya este se fue dando con el tiempo hasta que o sea nada más tocaba durante muchos años nada más tocaba cosas en inglés hasta que cuando iban seco en secundaria segunda secundaria lo que este me acuerdo que escuché en un vídeo un vato tocando un solo el solo hotel california como que yo dije a como que quiero yo creo que voy por ahí ya de ahí me metí después me sigue con los de roses y de ahí ya hasta ahorita me lo tomé más a qué edad empiezas a tocar a los nueve años empezaste con bastante joven este hermano te empieza a dar clases como tal o sólo fue como el primer acercamiento tú después buscaste cursos viste de forma crítica cuando empecé el hermano como digamos que yo fui como esa chispa que despertó el interés en todos más bien el que todos se animaran a aprender entonces se armó como un taller ahí ah qué chido sí entonces ya cuando entré a la secundaria al principio fue por mi cuenta o sea yo escuchaba cosas y las iba sacando y todo eso y ya por ahí de tercero de secundaria este empecé a tomar clases con un maestro saludos a Josimar González que voy a mi maestro y me enseñó cosas no nada más de técnica sino de iniciación a la teoría musical y fue cuando empecé como a componer mis penos pinimos y todo o sea ya meterle también a la composición sí a la composición ¿tocas algún otro instrumento aparte de la guitarra? este no ¿te decías ok ok? no está bien es toda una carrera wey digo es un instrumento bastante amplio wey tienes de dónde de dónde darle wey este sé que has estado en otros proyectos anteriormente como mencionamos y que ya habías trabajado con Alex en algún otro proyecto wey nos pueden nos pueden contar wey en cuál fue wey de qué se trata igual también vas en qué otros proyectos has participado wey cuando empecé fue con estos niños de la iglesia ok este montábamos canciones y las tocábamos y ya cuando estuvimos así muchos años así hasta hubo un tiempo donde se formalizó ese grupo de la iglesia íbamos a tocar entre lugares y así cuando fue en la secundaria sí estuve un buen rato solo de repente ya sabes ¿no? de que este con algún compa de la secuidad de que yo también toco y nos juntábamos en su casa y tocábamos ruedas de metálica ok creo que está de moda otra vez y ya formalmente en una banda este mi papá conoce un vato que con el que juega fútbol y le comenta así de que ah pues mi hijo también toca toca la batería y ya este me manda mensajes su hijo justamente me dice oye es que no sé si quieres venir a echarte el ensayo y todo y ya fui y ya de ahí este como que se armó el grupo que era como de un género que ahorita está muy medio muy de moda entre los chavos ¿no? que es el shoegaze ok y este ya me dice no pues jalas y yo digo igual y ahí estuvimos o sea y me acuerdo que mitad del ensayo era este rolas de metálica y la otra mitad de las shoegaze ok y ya este entra Alexis y ahí la conozco ok fue en ese en ese proyecto sí ok y cómo es cómo es que llegas o sea tiempo después surge Saura pero cómo es que llegas a Saura por qué unirte a este proyecto güey sé que Alex te contactó güey qué te animó qué te motivó a decir va güey pues me acuerdo que yo estaba en el dentista en la marca Alex ay güey qué pedo qué inoportuno joven no no estábamos esperando visita me dice este oye este fíjate que estoy amando un proyecto de esta onda y así ajá y dije ah como que me llama la atención dije ah pues voy a ver qué hongo a ver qué show este cuadramos fechas para ensayo y todo me dijo son estas tres rolas las que vamos a montar ya las saqué las monté y todo ya nos vimos y desde ahí hasta ahorita le seguimos dándole ok perfecto bien 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 con quién más seguimos vamos con Julio Andro con el maestro Julio ok ok conmigo en un Julio tecla esta de esta banda sí ok ok cómo cómo inicias dentro de la música güey lo haces a través del teclado o empiezas tocando con otro instrumento sí definitivamente yo empecé a través del teclado o sea yo tenía como siete años cuando estaba en primaria de repente ya sabes los cursitos que meten en las primarias privadas de ahí va a haber clases de guitarra y clases ya sabes una cosa así ajá y entonces yo dije a mí me gusta cómo suena el piano o el teclado bueno empecé con un pinche casi chiquito así de de los octavos ok ok mi carnal con la melódica por cierto ok y ya entonces ahí empecé y finalmente sí tenía pues ya referencias musicales en mi familia a pesar de que no es de músicos mucho menos sí he tenido buenas referencias musicales sobre todo en cuestiones de rock sobre todo en cuestiones por ejemplo a Trova hace poco estaba escuchando Silvio o sea en fin tengo ahí bastante variado el desmadre entonces me empecé a meter yo en el teclado tenía siete años y ya de ahí me seguí yo por mi cuenta después me acuerdo que en unos reyes me toca que yo me regalen mi primer teclado que de hecho es con el que actualmente estábamos iniciando porque después vendí mi piano esa es otra historia ahorita pasamos eso ok ok y ya entonces ahí yo me seguí dejé de ir ya esas clasecitas yo empecé ahí digamos ya a sacar yo mis propias cosas de oído mucho ajá en ambas manos la coordinación que es muy importante en el piano sobre todo sobre todo y ya después tuve la oportunidad de ir a una casa de cultura ahí por Tepepan en Xochemilco igual ahí seguí con mi formación por así decirlo ok ok hasta que un día pues dije chingue su madre y por qué no me meto a la en ese entonces escuela nacional de música actualmente la facultad de música de la UNAM la FAM hice el propedéutico bueno hice el examen ya quedé me acuerdo que estaba saliendo justo de la primaria hice el propedéutico y pues ya ahí quedé estuve ahí tres años ok ya sabes que ya te meten duro o sea sin las bojas el solfeo un poco de teoría también canto entonces los primeros dos años así pero después también empecé a pegar mucho al canto porque escuchaba en la facultad tú escuchas todo o sea los bechelos escuchas trompetas todos los instrumentos y pasaba por donde estaba por cierto un tenor que actualmente es bastante conocido que se llama Alan Pinerrón ok él es ciego y es muy bueno entonces me acuerdo que pasábamos luego cuando yo iba a mi clase de piano específicamente ajá pasábamos y escuchaba y yo decía ese güey canta bien chido y me empezó a llamar la atención y uno de esos profesores me dijo pues si quieres te doy clases de canto más allá de conjuntos corales que es una de las materias claro doy clases de canto y ya yo empecé a tomar un poco de canto digo desgraciadamente me salí porque en ese entonces pues tú dices no pues no la voy a armar de música tenía 13 años cuando me salí ok de la facultad o sea los 13 años estuviste en la facultad de música sí estuve desde los 10 hasta los 13 prácticamente casi 14 ok y ya entonces no pues ya me voy a salir porque de aquí no voy a vivir ya sabes el sistema básicamente y sí la verdad es que sí la tenemos pelada los músicos pero bueno y ya me salí ya posteriormente yo seguía por mi propia cuenta tenía el piano ok entró a estudiar arquitectura que es mi otra gran pasión ok vendo el piano para solventar un poco mis gastos ahí de la de la carrera de la carrera ok es un barote y pues ya después pues enos aquí ok ok ¿por qué elegir el teclado? ¿qué te llamó la atención de tu instrumento? digo cabe mencionar que ya no ha habido muy pocos tecladistas pero creo que han venido dos sí lo que les decía ahora resulta que los tecladistas es buscar un tecladista es como buscar un político honesto ahora resulta pues sí o sea ¿qué te llamó la atención? me gusta mucho el sonido del piano para mí siempre los dos instrumentos por excelencia para componer son en cuestiones de música popular son guitarra o piano claro yo le tengo mucho respeto a la composición yo no me considero compositor a pesar de que hemos hecho nuestros pininos y todo ok tengo mucho respeto a eso pero sí me gusta mucho el piano me gusta que pues es el más completo de todos los instrumentos desde la posibilidad de que puedes abarcar todas las escalas todas las octavas en fin ¿no? sí sí y el sonido en sí de hecho pues finalmente mi formación en un inicio aunque ya estoy oxidado ahorita fue de pianista clásico o sea Schubert, Chopin, Mozart, Beethoven los básicos claro claro y es lo que más me gusta del piano su sonido claro en el teclado o en sintetizador pues tú puedes ya meter un chingo de cosas y también está muy chido eso porque puedes hacer nuevos sonidos ¿no? inclusive ahora que mencionas o sea de toda esta escuela que tuviste ¿tienes algún referente musical como tecladista o como pianista o alguien que te haya inspirado a tocar el piano? sí mis tres géneros por excelencia son sin mamonería la clásica el jazz y el rock ok entonces si por ejemplo tuviera que escoger alguno de esos no sé si bueno en la clásica como compositor tal vez me gusta donde mi favorito siempre va a ser Forever Never Chopin ok y como ejecutante o músico hay un pianista muy bueno que se llama Christian Zimmerman tiene una técnica pulcrísima después pasándonos al jazz podría decir Bill Evans yo creo que es mi pianista favorito lo amo y digamos más latinos podría ser este de Michelle Camilo ahí se los recomiendo también ok búsquense ya en Steps Michelle Camilo en YouTube y en rock hay varios a pesar de que tal vez no son los que más sobresalen pero hay varios digo podemos ver en los doors que no había un pinche bajo era el pinche órgano eso fue lo primero que venden a la mente pero yo creo que si se tratara de alguien de rock ahí si no me iría tanto por pianista si me iría más tal vez por bueno una vocesota una vocesota que se llama Freddie Mercury que también era muy buena en el piano que también es tu otra pasión el canto también eres voz vocal si en este caso soy voz armónica perfecto perfecto has participado en nuestro proyecto musical anteriormente o estás actualmente en algún otro proyecto y no es por meter en cizaña se ponen celosos se ponen celosos los maestros si yo empecé estaba yo en la secundaria claro todavía estaba en ese entonces en la nacional de música ok y de repente ya cuando me salí yo me salí por ahí de tercer año de secundaria me dice un compa unos compas ahí de la secundaria oye wey pues estamos esos weys también eran rockeritos estamos formando me chingamos rockeritos pero en ese entonces yo entré como bataco un bataco bastante básico o sea también tienes nociones de batería un poquito de nociones de batería sí digo no soy baterista no soy boderich pero sí no eres el Mike no soy el Mike pero playa de mis queridos entonces entro como bataco de esos weyes un compa en Arturo en el bajo Carlos en la guitarra Edgar en la guitarra ok y estuvo muy cagado la historia así rapidito la historia de esa banda porque ellos son de Jardines del Sur para los que conocen Xochimilco entonces estábamos luego en Jardines del Sur por banqueritos y entonces estábamos por ahí en ocasión en un parque que está bastantito grande y estábamos así echándonos un palomazo y así nada más caminando y tocando cantando y de repente llega una añora y nos tomen hijos y nos da 5 baros que Dios los bendiga ajá y eso así como pues no lo hacíamos por dinero pero está bien gracias gracias así fuimos esa noche hasta que juntamos 11 pesos con 50 centavos ok o sea una miseria y entonces decidimos ponerle a la banda 11 a 50 ok viviendo el sueño general para la música y ya estuvimos ahí un ratito fuimos banda de cobres básicamente ok ok se murió ese desmadre ya cuando cada quien se fue a la prepa ya sabes unos a la escuela de paga otros a la prepa de la UNAM y en fin ok y ya estuve ahí un tiempo yo estuve ya por mi cuenta me aboqué a otras cosas hasta que ya Mike me bueno yo desde hace poco estaba con un compa igual ahí así echándome mis palomazos y le digo güey hay que hacer una banda el Bataco nos dejó porque se volvió cristiano y este no estábamos hablando de Mike ¿no? no 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 ok otro güey y este yo le dije pues yo quiero entrar de vocal y ya me llama el Mike y me dice oye güey pues es una banda chingada estamos un tecladista y yo así de no güey ya estoy muy oxidado hace como 5 años que no me doy en forma ok o sea sí mantenía ajá sí mantenía ahí mis cosas pero no en forma claro y le digo no güey entonces yo prefiero de vocalista y me dice bueno de vocalista y el pinche güey me timó me timó y aquí ya el maestro no sabía el maestro Álex ya nos vamos a enterar yo no sabía y el maestro Álex ya es la voz principal claro entonces el maestro Manzanero no es que ahorita que te cuente su historia todas las cosas que ha compuesto le decimos que es el maestro y ya entonces ese güey me dice y ya fuimos al primer ensayito güey y como me dan el pinche setlist un día antes eso es de Mike eso es de Mike aprovechando que no está y ya me pasa el set ya ahí más o menos hicimos ahí nuestro primer pinino y ya después ya ahí me jaló y ya estamos aquí ¿y qué te gustó esa oda güey que hice? yo aquí me quedo me gusta que tenemos si bien varias influencias eso es muy importante recalcarlo o sea por ejemplo aquí os vi su influencia es un tanto de metal un tanto de hard rock cosas así hasta en los solos hasta en los solos se nota sí claro totalmente que por ejemplo Álex es mucho justo de punk Andrew, Mike tienes igual más alternativos en fin entonces tenemos como varias influencias y creo que cuando empezamos a componer nuestra primera rola que es la que ya está en Spotify y el sencillo ¿dónde estás? ahí por si gustan pasar a escucharlo claro búsquenlo ¿dónde estás? esa rola salió así de la nada Osvaldo puso un riff ¿dónde tengo este? ta 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 ahora vamos adaptándonos ya empezamos a poner la armonía el maestro Manzanero y yo Álex digo este Andrew se nos fue pegando a ver si le ponemos y ya salió así esa rola entonces creo que es lo chido que como tenemos varias influencias hacemos una amalgama bastante interesante que no podríamos tal vez catalogar en un solo género claro y iremos viendo cómo va evolucionando el desmadro exacto oye ¿cómo es tener los vocalistas dentro de una banda? ¿cómo deciden quién canta qué? no se pelean yo quiero esta parte no yo quiero esta parte así tiene su canción tiene su canción la chulia la chulia la maldita ¿cómo es esta dinámica? si se ponen de acuerdo eso solo surge bueno por ejemplo yo en este caso que llegué a involucrarme fui el último en entrar a la banda yo llego obviamente a ponerme ya al servicio de lo que ellos ya tienen armado ya con calma después vamos viendo qué le puedo meter qué le involucro y yo de mis y las rolas por ejemplo varias rolas empezamos obviamente como casi toda banda haciendo covers y de hecho todavía tenemos algunos covers que ahí metemos luego de ahí por si la gente también lo pide y así de hecho ahorita vamos a platicar un poquito sobre eso de los covers que es parte importante de este proyecto pero finalmente siempre empiezas así y bueno los covers en este caso varios ya los cantaba Alex ok pero después me dicen a ver échate tú esta a ver va me la echo yo por ejemplo tenemos ahí unos covers de Misfits esos me los echo yo tenemos los covers de Panda se los echa él en fin y ya entonces igual con nuestras rolas ya son en este caso para el EP van a ser cuatro rolas que canta él y una que canto yo ok 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 muy bien con quien seguimos Andrew o Alex vamos con Alex el buen Alex que onda vocalista guitarrista rítmico de esta banda así es pero como es que inicias dentro de la música o a través del canto o a través del canto fíjate porque también es multi instrumentista podemos contar vamos empezando poco a poco vamos empezando fíjate que yo empecé por la música en el piano ok 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 si este a mis 12 años comencé a tomar clases de piano porque me llevaba mucho la atención precisamente por Chopin ok fue una de mis principales influencias que me dijo órale me gusta como suena el piano quiero aventarme en el piano ok ok posteriormente bueno yo siempre he escuchado por ya sea por herencia de mi padre siempre es como muy muy rockero entonces siempre he escuchado rock tú enriquece con estas dos influencias si ok igual la música clásica en mi familia igual la tenemos muy presente entonces me gustaba mucho la música clásica y me gustaba mucho el rock tomé clases de piano durante un año de mis 12 a mis 13 años y me llamó más la atención la guitarra ok la guitarra viejo en piel y empiezas con guitarra eléctrica guitarra acústica guitarra bueno la primera guitarra que me compré fue una guitarra acústica y cómo fue dar este salto y decir ah yo me quiero esto mejor esto una vez me recuerdo estaba escuchando un concierto de música clásica me recuerdo escuchar una guitarra acústica que me gustó bastante la armonía la rítmica que metía claro entonces yo dije yo quiero una guitarra acústica ok comencé con la guitarra acústica y después bueno ya tú sabes que en la secundaria vas creciendo y vas cambiando de ondas claro estaba muy de moda me acuerdo el emo y el punk ok cuando se partieron la madre en la grieta de insurgentes en la grieta de insurgentes y me empecé a involucrar mucho en la onda emo bueno me gustaban mucho las bandas emo claro o sea compartían muchas bandas con los punks aunque se pelearan compartían muchas bandas que eran similares claro entonces a mí me gustaba mucho una banda que se llamaba Son 41 si no muy conocida esta es donde quería llegar o que no muy conocida pero me gustaba mucho la guitarra del vocalista que es Drey Wibbley ok es una Telecaster ok desde ahí me gustaron muchísimo las ya tiene su pinche colección de Telecaster 8 Telecasters no manches no manches ok mi primera guitarra eléctrica fue una Telecaster tiene para dar presario ok y en el canto como es que empiezas tienes algún coach un cargo y lo hiciste de forma empírica de forma empírica totalmente para complementar esto de la guitarra porque aparte compones te das la composición ahí voy ok ok cuéntanos este proceso cuando terminé mis clases de piano y me dediqué más a la guitarra yo conocí un amigo que también le gustaba mucho Megadeth ok ok ah perro decidimos formar una banda de punk porque estaba muy muy presente en los otros de esa banda punk pocket pocket ok cuéntanos sobre pocket wey estás llevando esta entrevista tiene todo ya más usted como hizo su tarea ni Pati Chapoio es tan efectivo ay Pedrito ay Pati que te cuento no puede ser no sé que está peor ser Pati es un Pedrito no sé quién quiero ser ser bisoño eso está peor bueno yo empiezo en pocket con un amigo que se llama Dan saludos anda todavía en el mundo de la música ok dando su esfuerzo todavía muy buen guitarrista también ok ok yo comencé con él decidimos armar con su primo una banda de punk éramos tres nada más antes de pocket no en pocket en pocket ok ok sí ya armando pocket eso fue en la secundaria ok pues nos gustaba pues ya sabes la banda tipo Blink un punk más fue referente sí sí fue referente de los dos miles no dos miles dos miles tres por ahí un poquito antes de hecho bueno sí todavía se escuchaba sí 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 y ya este pues decidimos armar la banda y a mí me gustaba mucho no sé inventar cosas nuevas y fue que sacamos una primera canción que se llamaba yo por ti era digamos una de las primeras canciones que había compuesto ajá compuse la letra y con ayuda de él pues la pulimos para terminar la canción ok pasó el tiempo seguimos ensayando pero pues por diferencias creativas y porque también ya era el paso para la prepa sí 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 pues ya se distanció bueno que alguien tomó su camino el proyecto de pocket siguió ok yo este tomé mi camino me metí a la vocacional y pues el maravilloso por el técnico es un poco exigente a veces en tiempos ok 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 y dejé de lado te roban la vida no o sea sí conozco a estas bandas del poli que realmente le roban la vida sí bastante y dejé un poco de lado los proyectos musicales pero yo seguía componiendo en mis ratos libres ok 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 compuse un disco completo que se llamaba contigo y sin ti ya sabes que andas en la onda de enamorado y desamor y que terminan y vuelven y regresan o sea tú tú solito ya te dedicaste como solito sí yo solito ok 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 me dedicaba a componer canciones con mis amigos de la prepa sacábamos otras canciones luego llevábamos nuestras guitarras acústicas precisamente luego íbamos a tocar a lugares públicos como el metro no manches también empezaste pero bueno ya sabes que te metes como vagonero y solo está la señora que te da 50 centavos pero es una bronca wey porque los mismos vendedores me ha tocado banda que ha venido aquí que se han peleado con los vendedores porque no te dejan es como una mafia nunca tuviste algún problema con wey haciendo eso no de hecho no usábamos la línea 1 la de Valderas a Pantitlán y no teníamos como gran problema ok ok y algún otro proyecto musical en el que hayas estado después de Pocket o ya seguiste como solista como compositor yo seguí como solista había varios proyectos que intenté como acoplarme pero no lograba digamos encajar lo que yo quería componer ok yo siempre me he guiado más por un proyecto tipo alternativo punk más pesado entonces no lograba como poder mezclar lo que yo traía con los otros proyectos porque o tiraban mucho al happy punk o tiraban mucho al metal entonces yo estaba como en medio en un limbo existencial wey y entonces como no te llevabas dijiste pues voy a hacer una banda wey ¿no? si como es esto ya lo comentamos ya son los fundadores de Sauda junto con el buen andro wey pero ¿por qué iniciar Sauda? surge de de esta dilema wey de no saber wey de decir no quiero ser punk no quiero ser happy no quiero ser metal wey ¿cómo surge Sauda? fíjate que bueno hay un antecedente para eso yo era muy tímido con mis canciones casi siempre se las pasaba a personas que eran nada más de mi confianza ¿por qué wey? me limitaba un poco únicamente tenía un canal de youtube al que subía covers de repente ok 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 pero me limitaba mucho con la con mis composiciones ok entonces cuando llegó el 2019 me animé a subir uno de mis álbumes que había hecho a Spotify justo eso estábamos platicando ¿no? antes de la entrevista wey que también tienes ahí tu material se llama sobre cenizas está en Spotify me encuentran como Alex Lenz haciendo promo haciendo promo con Z con Z Lenz con Z ok 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 su telecaster es aquí su telecaster su telecaster resumiendo claro el rico humillando al pobre grabó con su 72 telecaster con su 72 telecaster decidí grabarlo en mi casa ok fue un disco que aunque lo lancé a finales de 2019 lo grabé en 2017 ok entonces lo tenía derrumbado y un día me animé y dije lo voy a subir ok que es lo peor que puede pasar ok entonces hay ciertas canciones que rescaté de ese proyecto para sábado para sábado ok porque yo tenía la idea de hacer algo así como lo que había hecho en ese disco es un poquito algo no tan ligero pero tampoco tan pesado ok y aquí es donde llegamos con el buen andro o sea cuéntame tu parte de la historia de cómo ahí vamos ahí vamos resulta que bueno yo estuve como a mí me gusta demasiado son for son for igual yo administro una página de fans son for igual en méxico ok en su momento llegó a levantar los likes nada más si es una página que llegamos a seis mil y tantos likes podrías decirles güey que se suscriban al canal de abismo güey a los fans son puros bots son puros bots son puros bots entonces a mí me gustaba mucho bueno siempre me ha gustado hacer covers de pues de son for igual un día publicé en la página quiero hacer una banda de covers de son for igual pero ya todo el mundo te dice la mera que si no que yo que yo bro yo yo tengo batería y no tengo instrumento yo tengo bajo y no tengo bajo toco el bajo pero no tengo bajo la manga de muerte ese clavo y justamente yo acababa de salir de la banda de Shugues con la que estaba Nosvaldo me quedé con esa espinita de hacer un proyecto propio y de sacar mis canciones ok entonces por azar desde el destino llegó a mi bandeja de mensajes un mensaje del buen Andrew que salió que se animaba a entrar al proyecto ok lo que batallamos fue en el baterista él me dijo yo conozco un baterista y le dije bueno para San Por Iván necesitamos una guitarra un poco más más pesada y justamente bueno me había gustado mucho lo que había hecho Osvaldo en la anterior banda porque es un crack la verdad lo que puedo escuchar este güey tiene mucho la verdad lo tenían un poco desperdiciado en esa banda aquí no yo veo en Osvaldo mucho potencia veo mucho potencia en Osvaldo la verdad es un guitarrista líder muy bueno sabe este o sea aunque no compone sabe de escalas sabe qué meter en qué momento lo sabe perfectamente al tiro entonces bueno juntamos el primer ensayo recuerdo fue en agosto fue por agosto del 2021 según yo sí creo que todavía era julio final de julio están cumpliendo dos años aproximadamente un año un año de conocer de conocer bueno más o menos pues aquí se llamo para ser sinceros pero mañana se muere aquí en el COVID entonces pues ya armamos un ensayo precisamente aquí por generar Anaya en una sala que ya no existe coliseo ahí ya no existe no te tocaba no te tocaba no te tocaba armamos el primer ensayo y pues nos quedamos así como de como que no ensamblábamos bien las canciones del primer ensayo osvaldo era el más estudiado le echó muchas ganas el primer ensayo y nada más éramos cuatro ok pero pues a mí siempre me ha gustado la idea de complementar mis canciones con atmósferas o teclados y pues estuvimos en la búsqueda de algún tecladista hasta que Mike nos dijo que conocía algo en julio o sea en el primer ensayo también ya estuvo Mike sí sí estábamos cuatro estábamos nosotros cuatro nosotros cuatro ok sí en julio y julio ¿cuándo llegaste? o sea tú llegaste que fue diciembre no fue octubre ah bueno o noviembre algo así ¿no? porque la primera tocada fue en diciembre sí ok 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 sí seguimos ensayando seguimos sacando covers y decidimos como retomar el camino de la música original entonces cuando se integra julio fue que en un ensayo estábamos escuchando un riff que traía Osvaldo y dijimos oye eso suena padre ¿no? suena cool ok y pues empezamos a darle todos todos un poco de nuestra cosecha y así fue como nació nuestro primer sencillo bueno retomando la grabación de donde estás nació la idea grabamos el primer demo en un ensayo ok ok de hecho fue en el primer ensayo ¿por qué? justamente la primera con Julio ¿no? de hecho de hecho hasta la letra empezó a salir en ese momento o sea yo agarré mi teléfono comenzamos a escribir en un notepad y empezó a salir la letra la armonía ok entonces grabamos el primer demo y después yo tenía la idea de subirla a Spotify como sencillo porque llevábamos un ratito ensayando solo que hasta que llegó Julio como que se consolidó el proyecto ok era tal vez esa pieza esa pieza que faltaba sí y la grabé en mi casa de hecho tuvimos una en un ensayo tuvimos una sesión precisamente nada más para grabar los solos de Osvaldo los grabamos con un celular ok ok la versión de Spotify con un celular la versión de Spotify está grabada los solos están grabados con un celular y tú ¿tú saqué a la producción con todo el ¿tú la productor? sí 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 igual y nuevamente la producción más padre que me pude haber aventado pero bueno grabamos como celular maestro manzanero él sabe cosas ok ok y yo grabé las voces en mi casa grabamos bueno yo grabé las guitarras rítmicas que de hecho pues ya la versión que vamos a sacar próximamente de nuestro EP ok nuestro EP efímeros ok 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 ya es un poquito más madura más evolucionada la versión que grabamos principalmente en Spotify claro claro más completa claro que sí y ya ahí bueno también Julio mete un poco de su cosecha preguntabas un poco el tema de que si no nos peleamos o cosas como decidimos como quién va a cantar ok ok nunca hemos tenido ese problema la verdad a mí me gusta mucho digamos el refuerzo que da su voz de Julio a mi voz porque son muy contrastantes totalmente si él se empuesta un poco más tiene una una resonancia más grave pero me gusta mucho esa combinación de voces e igual cuando hacemos el papel inverso hay una canción en la que él canta completamente en el EP y yo hago los coros también me gusta mucho como suena esa combinación yo haciendo los coros y el cantando ok y creo que más que nada la canción y el estilo define un poco quién canta si por ejemplo hay una canción titulada junto a mí precisamente una de las canciones que grabamos ahorita nos lo llamamos que van a poder escuchar próximamente hay una parte en la que originalmente yo grabé las voces pero dije sabes que esta parte me gusta más con la voz de Julio entonces se quedó de fijo ahí esos cambios esos reglas que hacen suena quedó bastante chido esa regla si bueno también cabe mencionar que hay dos canciones de Sauda que estamos tocando ahorita que yo las compuse para el disco que tengo en Spotify ok entonces las retomamos le añadimos como más el estilo de Sauda ya sea más rápido con más distorsión o un poquito cambiando líneas de bajo ok claro y le da otro toque completamente diferente claro así es pero bueno ahora si cerramos con el buen Andrew que se me está escondiendo no todo el mundo tiene su momento que venga con su belda Julio Puerto Javier es uno de los fundadores de esta banda tienes muchas cosas que contar sabe cosas tú también sabes cosas nos estás contando igual que sabes un poquito cómo fue este proceso tú cómo viste este proceso de esta noche de esta noche bueno como dice Alexis yo lo encontré porque él puso la publicación en Facebook y sí dije bueno ahí en ese entonces tenía otro proyecto pero como que quería hacer algo más dedicado a este a este género como también me gusta muchísimo Zoom 41 dije bueno pues una banda de covers además como que lo vendió de que era momentáneo dije bueno una banda de covers meto un ratito saco los cobres es estafador me dijo me dijo va a haber dinero aquí dije bueno y entonces ya entré con él al final ya sabes este todo el mundo dice sí 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 yo soy Bataco yo soy guitarro no todo muy cabrón no sé qué pero al final pues nada más quedé yo o sea todos los demás de la página de fans pues no no quisieron seguir y esto fue como de no pues tienes un Bataco y le digo sí sí tengo uno a Mike porque él ya lo conocía de un proyecto anterior ok y él me dijo yo tengo otro guitarro Osvaldito o sea entonces y conza bueno entonces ahí salió el primer ensayo de los cuatro ok y ya con mi otra banda que tenía en ese entonces que se llama Elise ahorita ya ya no ya no siguió no nos tocaba carnal andamos promocionando una nueva canción para diciembre del 2021 o sea hace como siete meses alrededor y teníamos que llenar este cuarenta y cinco minutos entonces estábamos viendo como apenas llevábamos un poquito de de iniciar y ya sabes que los primer ensayos son algo difíciles que no salen que sí salen que hay que acomodarnos que cambiar de afinación o sea cosas así que yo eso ni pasa ajá son barrocos ajá sí 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 y ya Mike metió a Julio y ya con él nos hizo como dice o sea más que refuerzo o sea es una ayudadota la neta Julio ok es un plus muy muy grande que nos da o sea uno dirá no el tecladista está ahí atrás o hace solo este coritos cosas así pero quién es ese canal que está ahí en el fondo ajá quién es ese y no es el bataco no es el bataco el fondo y hasta Julio pero la neta llena muchísimo en todo nos apoya digamos por ejemplo así desde ahí como coincidió con Alex el proyecto de Sabla ya está completo desde que está Julio ok entonces lo metimos ahí como ya sabes bomberazo para el relevo que nos hicieron parote para la tocada de diciembre que él dijo sí sí me hago planes sí puedo pero para diciembre nada más para hacerles paro ¿no? porque también es amigo de Mike entonces como dices ya que empezamos a ensayar los últimos ensayos que ya teníamos nuestros celdis y aparte bueno pues ¿qué traen? pues vamos a sacar algún riff algún ritmo no sé qué ya salió nuestra primera canción y fue cuando nos dimos cuenta pues que sí o sea la mezcla del sonido de los cinco podría funcionar podría ser algo algo bien ¿no? funciona bastante bien la neta yo les decía que tuve la oportunidad de escuchar yo como de ok ok aquí hay algo y tú ya tuviste oportunidad de escuchar también tanto las versiones digamos las definitivas de estudio como las acústicas que ahorita van a salir en el llano que también supongo que fue como ahí una nueva dinámica para ustedes tratar de cambiar de hacerlas un poquito más suaves por así decirlo porque lo que tocan está un poquito más pesado ahora sí cuéntame sobre ti eres bajista también ayudas en los coros pero inicias directamente con el bajo o como mucha banda que empieza en la guitarra y luego cambia el bajo eso me pasó empecé ahí por la secundaria que ya sabes no quiero tocar la guitarra todo el mundo es guitarrista yo quiero la guitarra ya sabes empecé ahí con algunas clasesillas con una pues sí era su escuela de música de mi profesor que la manejaba con tres digamos eran tres profesores ok era uno de percusión que le daba la batería muy bueno que no recuerdo que se conocieron en su escuela de música por eso es decir no recuerdo si era el que me enseñaba a mí que él se enfocaba a canto guitarra y bajo entonces yo empecé con él en guitarra pero él o sea él siempre ha dicho que su instrumento es el bajo siempre 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 y para mí lo admiraba tocando la guitarra cuando agarraba el bajo o sea lo admiraba yo mucho es que este este cuate toca muy bien el bajo lo transmite te da no sé cómo explicarlo no sé el amor sí 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 o sea yo sé que tal vez a lo mejor también por mis aptitudes tal vez no no soy tan técnico como esvalito o tan rítmico como Alex para sacar más bien composición pero en tiempo ya sabes el bajo y la batería tienen que ir amarrados al tiempo siempre me lo enseñó la columna vertebral de toda canción si no vas al tiro en tu tiempo siendo bajista baterista estás fuera y ahí me di cuenta que yo tenía pues sí un poco no tampoco voy a exagerar pero buen tiempo ¿me explico? entonces ahí agarré el agarré el bajo y teo y más que nada fue por mi por mi maestro y saluditos a Jaciel Ávila saludos para el profe al profe Jaciel ¿recuerdas a qué edad fue esto? sí terminando la secundaria ya sabes en esa época que vas a entrar a la prepa yo creo que desde enero no me acuerdo tenía 14 años pero digamos desde enero hasta hasta que terminara la secundaria y de ahí este entrar al CCH en mi caso ok ok y has participado en algún otro proyecto en este caso ¿cómo? cuéntanos un poquito sobre tu historia ahí en CCH conocí bueno ya llevaba yo como año y medio este yendo a clases o desde que tomé clases porque fui a clases como dos años tampoco fue mucho y de esos dos años uno fue en guitarra y el otro fue en bajo y ahí en CCH conocí a un amigo que que también ya sabes yo también soy guitarrista y cosas así y luego se vuelven cristianos ajá en este caso se volvió ya sabes hard rocker pero estaba en esa época como dice Alex pues somos de casi de la edad este el deadcore y el metalcore y que yo toco bien bien recio y ya sabes ¿no? drop c baja drop c y que escucha ya sabes tales bandas y ah está chido pero yo yo sí obviamente nunca nunca había escuchado eso pero digamos no me cerraba de escuchar eso entonces ah está bueno pero ¿quieres armar algo? ah pues sí pero pues va entonces ya me fui adentrando pues sí un poquito en esos géneros un poquito a mí me gusta como dices o sea Zoom for the One en todo el CCH recuerdo muy bien mis primeros años era ir en el camión escuchando eso siempre eso claro claro entonces pues sí ya sabes soy fan lo que nos conectó un poquito después y ya después ese amigo me dijo super curioso ese amigo me dijo oye este tengo una banda pero traemos ya sabes broncas con el con el bajista que es medio payasón que no sé qué y te vamos a meter ah bueno va y ya fui ahí fue donde conocí a Mike ¿cómo se llamaba? útala teníamos muchísimos nombres pero nunca nos decíamos pero ponle ahí no sé no 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 Andrew Monkey Andrew Mike Andrew Mike Andrew Mike Andrew Mike Andrew Monks y tocamos ya sabes en esa época pues Arctic Monkeys pero antes de la del álbum de Suki Dancino creo que cuál es creo que sí se llama el álbum no no sé antes de eso y ahí lo curioso es que lo que predominaba era bajo y batería la guitarra era como más todas las rolas de Lay James pero antes de eso te digo yo creo que nos conocíamos antes que saliera el AM entonces ahí era perdonaba mucho bajo y batería y la guitarra pues sobraba un poquito entonces bueno a mí se me hacían muy buenas rolas para bajo y batería de sus primeros dos o tres salones y ahí pues Mike y yo siempre nos entendíamos porque digamos teníamos muchas similitudes en géneros que de repente se sacaba ya sabes sus bases de hip y yo lo acompañaba y que de repente se sacaba algo más más duro y también o sea como que ahí sí con Mike sí siempre he sentido que es mi batería con el que tengo más conexión y aparte buen amigo como lo mencionas creo que es como la pareja perfecta siempre lo va a jugar de la mano de la batería y por qué jalar a Mike no había más tacos hay que contar un poco de Mike aprovechando hay que contar de Mike están llamadas Mike tenemos en línea escúchale si me dicen que estamos en el lase con Mike sí aquí les hago las preguntas de Mike tú y yo si quieren por ejemplo con qué podríamos empezar a Mike yo lo conozco desde hace 21 años este güey estábamos en primero y de primaria digo él realmente yo no le conocía esa faceta musical hasta que entró a la prepa ahí en la prepa ahí nos distanciamos un poquito nada de que nos peleamos cada quien agarró su rumbo y ahí fue donde él conoció justamente a Andrew entonces él empezó como bataco y ya fue donde conoció a Andrew Andrew por favor ah bueno y te digo o sea Mike es muy le gusta ser muy amiguero o sea se veía bien con todos tiene amigos en todos lados y conmigo siempre fue no sé me cayó muy bien le gusta lo que no viene el hijo de su madre le mama el exceso y digamos que pues sí tocamos ahí ya sabes cada cada sábado cada domingo ahí juntarnos y más que ensayar pues sí pasar el pasar el rato ¿no? ir a comer a no sé dónde y pasar la Rubén fue su mentor primero ¿no? en Batac ¿Quién? Rubén Rubén él estuvo en en esta escuela no, 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 no no, no, no a Mike lo conocí por un amigo de SSH ok, ok ajá y ya cuando entré a esa banda no, como se llamaban tenía también otro nombre este ¿cómo? ah sí igual ya tenían sus covercillos yo me adapté a ellos y ahí fue donde te digo que empecé a tocar mucho Arctic Monkeys y cosías ahí que ellos no me acuerdo qué más tocaban pero sí así es como llegaron en parte pero ajá digamos a banda te hablo de hace como o sí hace 10 años yo iba en el SSH un ratito según ajá entre tercero quinto semestre no me acuerdo y de ahí para acá seguías tocando o como que pues te empausa la música igual pues sí me pasó lo mismo que no, pero digamos o sea terminamos el SSH en la prepa por decirlo así y pues ya cada quien agarró su rumbo este el amigo que teníamos en común Mike y yo como que se distanció de nosotros pero Mike y yo pues X el loquito tú y yo nos seguimos viendo o sea luego me invitaba que charreta cosas así o sea hubo un tiempo que Mike lo veía como yo creo que una vez al año si no es que menos yo creo y ya entrémos a la facultad curiosamente entré a la misma facultad que Mike solamente que él en la tarde y en la mañana y aún así no nos veíamos aún así de ser buenos a menos no nos veíamos suele pasar como dices cada quien agarra su rumbo él tenía sus clases yo tenía las mías te conocen ahí las carreras de área 1 si o no me arqué gacho gacho y pues ya igual dejé de tocar ya me había como resignado ya sabes tal vez no nunca estudié lo debido de la música pero pues en esa época pues sí había un poquillo más y ya igual andaba oxidado y es que pandemia a pesar de que paró mucho su proyecto también fue como el regresar a la música de muchos de nuestros proyectos o de personas que ya estábamos retirados de la música y como que nos encontramos con nosotros mismos vamos a darle y creo que Sauda fue parte también de este proceso ahora sí háblenme de Sauda entre todos quisiera saber de dónde viene Sauda o sea por qué llamarse Sauda de dónde sacaron este nombre sé que también hay una historia por ahí mira Sauda la verdad nosotros nos íbamos a llamar Saudade 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 y un número Saudade y un número X porque y este bueno 182 Saudade es algo yo 41 41 41 Saudade y pues la neta bueno pues el nombre lo cual viene de una interpretación del portugués de melancolía pues ando triste ando melancolía porque emo sí exacto es como el concepto que maneja el japon que el emo bueno yo la verdad he compuesto más canciones de desamor que de amor pero esa es otra historia este es un casano el maestro ah perro y y y y y pues ya dijimos no pues es que Saudade tal suena muy muy largo y dijimos bueno lo cortamos a Sauda con ese pero pues encontramos que ya había una banda que se llamaba Sauda con ese el flagio Saudade y dijo este Osvaldo pues le ponemos con Z ¿por qué? ¿por qué? yo lo hice de broma pero sí yo ni me enteré de ese desmadre bueno todavía no todavía no nacía Julio en la banda todavía no nacía andaba en gestación dijimos Sauda con Z no bro no bro no no es que lo de Z me acuerdo perfectamente lo de Z es que mandaron la captura de YouTube de que ah ya existe un Sauda con ese y me acuerdo bien que yo de broma dije no pues hay que ponerle Sauda con ceja así de se me hizo chistoso y sí se quedó pero por ahí me encontraron una historia igual de dos bandas que había una de España y una de México igual era una letra de diferencia y se encontraron un evento aquí güey en México y la banda de España registró ese nombre aquí en México y en España güey con todas las variantes de las letras entonces esa banda güey tuvo que cambiar el nombre saludos para el monito güey que nos está bien como Café de la Cuba que ya ves que el Café de la Cuba de ahí de Cinco de Mayo estaba demandando pero entonces sí güey sí suele pasar pero me acuerdo de eso bueno y pues Sauda nos gustó el nombre porque es corto y es fácil de recordar ya teníamos incluso el grupo de Watts Sauda con S ok no que ya existe y sí me acuerdo que también yo le mandé mensaje a Alexis le cambié nada más una letrita ya estoy bien acostumbrado la neta ya me cariñé con el nombre con el nombre ya siento esos colores ajá sí sí te pones bien los colores o vas a tener tu hijo ya no quiero y contigo güey ¿cómo ha sido pasar de una banda tributo a una banda propia ha sido complicado para todos o por la misma dinámica que ya ha avanzado como un proceso motorario realmente no no fue complicado porque nunca llegamos como tal a hacer la banda tributo o sea si sacamos tres cuatro covers de la banda pero muy variados muy variados ok ok pero pues decidimos tirar por otras ondas ya sabes sacas lo clásico para acoplarte con las bandas que sacas Creed que sacas Don't Cry por ahí tenemos también una sección de midlee de los ochentas ok entonces nos dedicamos un tiempo como a sacar otro tipo de canciones para acoplarnos también porque no todos conocen a Son For I One entonces para que no se les hiciera también tan pesado ok ok vamos a hacer aquí otra pequeña pausa en un momento volvemos carnales porque todavía falta ya la parte final de esta entrevista que nos termine de contar que con Sauda en que están trabajando ahorita porque están trabajando en varias cosas entonces sobre todo volvemos regresamos canciones tristes para no llorar se graba pues bueno regresamos con esta tercera y última parte de esta entrevista que la verdad yo me la estoy pasando increíble tienen historias bastante interesantes que he podido conocer tanto dentro como detrás de cámaras pero nos están contando sobre Saura ya como tal y aquí me gustaría mencionar y también preguntarles que a pesar del poco tiempo que llevan me llama la atención que han tocado en diferentes espacios de la Ciudad de México que ya empieza un largo recorrido en escenario a pesar del poco tiempo no sé lugares como Binario Meraki Capitán Gallo que es como un clásico si no te acasas en Capitán Gallo no tuviste infancia pero pero en que otros lugares han estado cuéntenme un poquito sobre esta trayectoria como fue el primer evento como lo vivieron todo esto sabe mejor la historia del primer evento cuéntanos el primer evento bueno con mi otra banda que tenía no con Saura no no por eso pero ahí va ahí va ahí va el enganche y vamos a promocionar un nuevo sencillo entonces querían un amigo bueno el que canta y toca la guitarra él tiene un bar sí pues de covers de música ochentera noventera y luego hacen tributos tributos de cierta banda famosa no sé Led Zeppelin pues de hecho mucha banda mucha banda de motocicletas ajá está muy reconocido el lugar en Azcapotzalco allá en en la avenida Calzada Camarones entonces ahí está su barecito por si quieren ir a verlo es Barrock 299 ok y me dijo no hay que hacer un evento para promocionar la rola y estaría chido que el otro guitarro que también tiene su otra banda y tú Andrew que tienes tu otra banda o sea Saba este sea el evento todos y ya juntamos tres bandas original y ya aventamos dice él pido el sábado en la noche para nosotros y ya le damos ok y ahí fue donde apresuré ahora así que aquí todos por eso entró Julio tuvimos todo planeado y ya para para pues sí literalmente Julio ensayó dos veces con nosotros y sacamos un de 45 minutos o sea que pedo sí sí y ya nos hizo un parote ya después como que supongo que le agradó aquí la convivencia acá en la cámara ya sabes y pues ya esto ya después siguió eso fue en diciembre del 2021 diciembre no es lo que habían comentado ok y en qué otros escenarios han tocado eh pues lo más recurrente que hemos tenido eh digamos ya ahorita eh actualmente son los zombie diner los zombie no se han vuelto como ya parte y hemos tocado cuántas veces hay como en los dos tres tres veces en el de Tlalpan y uno en el de Insurgentes que es donde los donde los estamos exacto este no sé entre todos estos eventos que han tenido ¿cuál consideran que ha sido el mejor evento que tuvieron? puedo hablar yo claro ¿cuál? me di cuenta en cuanto a sonido y en cuanto a digamos la sinergia que hubo exacto ¿cómo lo vivían? me gustó mucho a mí específicamente el que tocamos en Meraki ok el sonido estuvo más chido y todo porque luego también es la bronca de que tal vez no hay un monitor sobre todo para los vocalistas que necesitamos escuchar ¿no? claro se dispersa la voz y nos hace no, tenés un monitor si se agradece si, siempre ¿no? si para mí yo creo que en cuestiones meramente musicales ya en cuestiones de ambiente pues tal vez algún zombie ¿no? los zombies se ponen chidos si en Binario Binario también estuvo bien aunque tocáramos ahí en medianoche pero si la raza que andaba bien si si estuvo estuvo bien hay alguna banda con la que les gustaría compartir escenario así que sea su sueño aparte me imagino que ¿cuál es la obvia? anda difícil pero alguna otra aparte Pepe Madero no sé de la escena mexicana no, o sea aquí no hay límites la banda de cada uno una mexicana y una internacional vamos una comenzamos otra vez con Osvaldo a ver mexicana internacional mexicana con quien no sé mi banda el mexicano no cuenta alguien que esté como en la misma onda en medio de nosotros yo diría que con Allison que todavía está como actriz todavía ok internacional híjole no sé aunque no sea de la misma onda alguien que admire con quien sea de tu sueño tocar o compartir escenario suponiendo que en algún festival con una banda de las no la que más me gusta actualmente pero sí de la más importante que considero mi banda musical con Guns N' Roses como que en un festival etcétera Julio yo tengo yo abarco muchos géneros me encanta de todo pero bueno digamos rock actualmente me encantaría mi tocar internacional o con Temin Pala Parcels o Arcatholio que son así como ahorita mis bandas de cajón y mexicanas pues no sé hay varias pero yo creo que ya sé me van a echar tal vez mucho hate caifanes finalmente son caifanes son caifanes son buenísimos los ochentos son buenísimos sacamos el pospongo y pasamos de la primer disco tal vez un tal vez un VLD ok ok bueno aparte de la obvia aparte de la obvia de internacional son por igual nacional me gustaría mucho me gusta mucho la onda de Insight ok los insets son muy buenos la neta son muy buenos yo creo que iría por ahí Insight o Finde Finde sigue sigue no sé no sé no sé pero quiero tocar con ellos ya pasaron años claro 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 y bueno si estuvieran vigentes pues igual y Panda aparte como que toda esta corriente tanto Emo como Happy Punk estaba queriendo revivir no solo aquí en México no sé si ya fue o va a haber un festival en Estados Unidos muy bueno regresan varias bandas Gabriel Abrin ya regresó Travis ya se volvió no sé pasó de ser un un desmadre a ser un Kardashian está reviviendo toda esta escena esperemos que nos beneficie sí 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 ojalá sí se está viendo porque en México también están retomando como todo esto y he visto como varios eventos así como con esta temática por así decirlo con esta corriente y eso está muy chido tal vez por ahí podrían ir entrando porque sí sí veo que está reviviendo este periodo sí bastante Andro de aquí de Nacional me gustaría igual como dice Osvalito Allison igual también soy una verdadera banda y unos que me gustan mucho personalmente igual Serbia y Internacional es que también ya la quemaron también soy muy fan de Guns N' Roses soy muy fan de Red Hot Chili Peppers como buen bajista soy muy fan de ellos y obviamente pues como ya no se puede pero aún así me hubiera gustado compartir con a Wesley también su bajista me encanta lo que más me gustaría a mí parecerme en sonido sería el bajista ok ¿por qué no güey? o sea sí 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 la neta sí 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 como los de Abba güey si Tupac ya salió Michael Jackson exacto retomando lo de las canciones originales ahorita vienen presentando sencillo de voz que es del que ya hemos hablado en dónde lo pueden encontrar en todas las plataformas tal cual está en Spotify está en Apple Music y también en YouTube está tanto la versión Lyrics con la letra o también la versión hay una versión que grabamos en el Meraki justamente ¿no? ah el video es en el Meraki en concierto en vivo que se llama en la página de Fijal sí 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 ok ok y ahorita están grabando más material güey un EP háblennos sobre ese EP cuándo va a salir ya hay fecha qué vamos a encontrar güey bueno o todavía no se puede saber mucho bueno 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 no bro digamos las cara no pues salud adelante salud 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 va va date con Lp hemos estado tocando en todos los shows que hemos presentado prácticamente todo del EP completo son cinco canciones dos de esas canciones como ya te había comentado son retomadas básicamente de lo que ya había compuesto claro con el toque de todos los que estamos aquí presentes claro claro este refresco ajá eh qué podemos esperar del EP es una digamos una precisamente escogimos el nombre de efímeros debido a que representa muchas emociones ya sea para para todos los que se pudiesen identificar con ese con esa onda de emociones efímeros porque pues una emoción prácticamente es efímera no nunca va a ser algo duradero duradero perfecto ¿no? ajá y en duros sí entonces básicamente es el concepto del disco emociones ya pues va desde por ejemplo una rola que tenemos que habla sobre ligar en un antro en una discoteca y también habla de extrañar a alguien por ejemplo la canción de junto a mí que la pueden ver en el jam sí 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 es de lo que vamos a estar subiendo también la de ligar también sí o sea sí claro también está en el jam básicamente son emociones que todos tenemos ya sea de en esta edad bueno en toda la vida ¿no? prácticamente es eso el concepto de este EP y sobre la línea queremos seguir trabajando ok ¿y hay alguna fecha tentativa o todavía está todavía estamos en grabaciones del EP entonces todavía no tenemos fecha perfecto igual cuando salga güey y ahí en las redes de Vismo lo vamos a estar compartiendo claro estamos en lo último pero en lo último ya ya es casi las cosas salen cuando tienen que salir eso lo he aprendido con ellos más cuéntenme cuál es la meta de Sauda como banda entre todos me gustaría oír o saber a qué aspiran como Sauda bueno hablando como musicalmente a mí me gustaría que Sauda llegase a una madurez donde no sé temas de nosotros fueran recordados fueran conocidos como tú lo mencionaste de esta segunda ola que se está dando de este tipo de música claro como dices no pero yo escuché esta rola de Sauda y se me quedó grabada y me identifiqué con tal situación de la rola de Sauda tal vez así como en algún momento perdón que te interrumpa tal vez así como en algún momento fueron nuestras rolas que si algunos crecieron con Strokes otros más para acá con este Arctic Monkey y que decías ay yo también con Panda y así que se vayan quedando no sé si en las nuevas generaciones pero sí por lo menos en la gente que nos va conociendo claro claro ok ok sí por lo que bueno la meta de Sauda la visión es este crecer darnos a conocer y crecer y aparte hablas de alcanzar una madurez creo que cada uno ya todo su proceso como lo conocemos en esta entrevista que ya ha llegado un punto de cierta madurez y ahorita que están juntos lo pueden reflejar creo que se está viendo por el paso que llevan que es un paso firme bastante rápido y creo que es parte de esta misma madurez y creo que sí se está reflejando por ese lado está muy chido Osvaldo más buena meta tú qué meta o qué esperas de Sauda igual Andrudo pues su meta no sé seguir componiendo temas buenos que puedan seguir saliendo a la luz seguir tocando Andrón de Dudo y hacer el inglés de seguir con este proyecto ok ok sí como mencionaba aquí este Alex que que la gente tenga digamos una buena idea de ah ese sonido es habla o sea tener esa esa imagen así como digamos como ahorita lo mencionamos cualquier rola de panda cualquier digamos con lo que canta Pepe o alguna canción de Allison sabes inmediatamente qué banda es ¿no? entonces también como que pues sí me gustaría que tuvieran esa idea presente va a ser que sí lo espero y sé qué va a pasar y sobre todo por una cuestión que es más por amor al arte o sea digo claro sabemos que puede haber un cierto business aquí una cierta retribución económica pero realmente no es tanto por eso es más por amor al arte porque es eso claro claro totalmente llegamos a la pregunta hacia el abismo la pregunta que le hacemos a todas las bandas ¿qué le aconsejarían a los músicos a los chavos a los jóvenes que quieren entrar en la música que no saben para dónde que hubieran hecho ustedes diferente ¿qué les aconsejarían? empezamos a hacer algo si quieren así yo no te vas a dar algo que no se cierren a géneros porque por ejemplo a mí me pasó que entré con rock en metal y empiezas con esta onda que hasta fecha en jóvenes adultos etcétera músicos especialmente guitarristas está mucho esta onda de que no yo escucho rock metal ochentas y lo demás es pura basura te quiero hacer una pregunta ahorita que lo mencionas siempre he tenido una duda y me gustaría que me confirmes o que me digas que no siempre tengo la idea que la banda metal es la banda más cerrada a su género y es real es como una percepción que tengo y sin agraviar a su ofender es raro el metalero que va más allá que abre sus horizontes yo diría que no pero es como depende es que hay gente que alcanza esta madurez musical esa madurez musical que dice ok o sea está chido el metal pero también está esta otra parte y yo como guitarrista obviamente tuve mi etapa de que yo puro metálica mega de pantalla y demás pero llega un momento donde empiezas a madurar musicalmente y empiezan a llamar otras cosas yo por ejemplo apenas ahorita que estamos con esto de punk rock alternativo apenas estoy estudiando cosas de cory wonk que es como más punk entonces mi consejo si es no cerrarte puedes aprender y jalar cosas todos por ejemplo la pregunta de las versiones de las tantas versiones que tiene el solo de donde estas de las tantas versiones que tiene hay muchas versiones hay un leak por ahí oculto que llega a tener una influencia de Paco y Lucía que es Flamengo entonces mi consejo es no se cierren a nada escuchen de todo absorban analicen si pueden si hay ruedas que les gusten no sé de kundia por ejemplo de funk de lo que sea saquenlas y pues eso lo pueden aplicar a otras cosas para crear un nuevo lenguaje porque por ejemplo hay muchos guitarristas que no se influencian en su propio instrumento por ejemplo Eric Johnson que es un guitarrista que muchos conocen saca alguna vez ha dicho que saca mucha inspiración de lo que es en piano por eso hay acordes que quedan como que extraños en guitarra porque son muy bien y te saca de inspiración para cosas mi consejo es no se cierran a nada practiquen mucho prepárense ok 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 yo creo que coincido completamente con Osbio o sea debes tener si te haces llamar melómano debes conocer prácticamente todo digo es imposible conocer todo pero si conocer lo más que puedas no cerrarte claro va a haber géneros que te gusten más yo si creo que efectivamente hay música que es mejor que otra compositivamente hablando o técnicamente hablando pero hay que separar esto es bueno esto es malo y hay que separarle esto me gusta y esto no y digamos que a ti en un momento claro y hay cosas que cazan hay cosas que no pero si a ti te gusta te gusta y punto se acabó y consúmelo pero si efectivamente no te cierres entre más influencias tengas o sea por ejemplo a mi te gusta mucho la música negra todo lo que es funk gospel soul r&b todo eso me encanta y también tienes muchas influencias entonces no cerrarte uno y dos si te gusta la música si en verdad te apasiona y no lo haces por moda o por quedar bien con un cierto grupo de personas si en verdad te gusta métete de lleno o sea creo que es una carrera que es difícil actualmente vivir de ella pero que si en verdad tienes la pasión y sobre todo mucha disciplina si te vas a dedicar profesionalmente mucha disciplina tienes las de ganar o sea así no seas el güey más talentoso del mundo vas a tener un nicho ahí ya sea como productor como instrumentista como músico como lo que sea entonces ese sería mi consejo sigue tu sueño muy bien Alex maestro Alex mi consejo sería no dejarlo no dejarlo de lado como mencionó Julio si es algo que realmente te apasiona ser constante y no dejarlo porque luego pasa que lo dejas pasan los años el tiempo sigue corriendo y o sea digamos puedes tener una muy buena idea que puede funcionar no sé por ejemplo en el 2013 y ese estilo va a pasar el tiempo porque la música es una evolución constante totalmente te puedes ir quedando obsoleto musicalmente hablando entonces yo diría que si es más de aventurarse y no dejarlo ser constante en segunda yo diría que también adaptarse adaptarse a los cambios a las nuevas tendencias ok ok y un último consejo perder la pena porque muchas veces la pena nos gana ya sea en el escenario ya sea en la composición o como lo comentabas que no te gustaba en un principio mostrar exacto muchas veces dices no es que me da me da cosa no sé mi imagen o me da cosa mi voz pero realmente si practicas mucho eres constante y para ti es algo bueno lo que te gusta no le va a mayor problema simplemente que te quites la pena y que aceptes pues lo que lo que te gusta lo que te gusta hacer y lo que te gusta componer perfecto Andro si igual coincido ya me robaron las ideas pero si coincido digamos a mi en lo personal como te mencioné o sea pasaron unos 5 años que dejé de tocar y cuando volví aquí a retomar otra vez el bajo y empezar a dar ya sabes la ampolla se te va te cansas incluso hasta cosas que digamos en su época me consideraba bueno cumpliendo en tiempos ya después se me están llenos los tiempos y se te lo trabaja entonces como dicen acá mis compañeros mis amigos no dejarlo y siempre echarle ganas o sea siempre vas a llegar a algo si eres disciplinado y siempre estás practicando tus horitas e igual coincido de que no se nublen en ningún género ahorita lo mencionabas con los metaleros un buen músico te va a tocar perfectamente bien en el metal como perfectamente en la cumbia entonces digamos la velocidad no te va a dar técnica no porque digamos un músico popero este ya de renombre de esos que músico de sesiones no porque toque pop no te va a poder tocar este metal o rock ¿no? o sea son son buenos músicos y están preparados para todo entonces sí es eso no no nublarse y cerrarse digamos en tus gustos y ya por ejemplo todo el mundo pasó y que no que toca y escuchas de tal canción va súper rápida a tal tiempo va de voladísima y después vas creciendo y de repente vas disfrutando digamos oye escuchaste Bruno Mars o cosas así igual lo disfrutas y dices que onda ¿no? o sea pero pues sí es esa como bueno recalcando lo que dicen mis amigos pues sí como complementando complementar y no no se nulen en un solo género porque digamos ya después en cosas de composición te puedes basar no de que ah esta idea la traigo de no sé de metalcore pero el coro está más un poquito más funky ¿no? ok y todo se complementa bien o sea son ideas tuyas y eso va digamos pues sí en tu estilo ya lo tienes ya tienes más estilos y más más ideas para comprender algo tuyo claro totalmente ya casi para terminar yo me compartí en tus redes sociales ¿dónde encontramos a Sauda? encontramos a Sauda en YouTube como Sauda Band no Sauda Oficial perdón Sauda Oficial aquí vamos a ver es mi sueño poner esta mano y en Instagram y Facebook como arroba Sauda Band ok ok entonces en YouTube y en Instagram Facebook tienen sí Instagram y Facebook Sauda Band ok arroba Sauda Band y en todas las redes igual en Spotify Sauda y YouTube Sauda Oficial con Z recuerden con Z es importante Sauda 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 tío ok ok pues yo nada más me queda agradecerles güey el tiempo de espera la paciencia güey que aquí venir al abismo sabes cuando entras no sabes cuándo sales espero que le haya pasado muy chido esta es su casa las puertas están abiertas espero que pueda regresar con el proyecto que tienes con tu solista me gustaría escucharlo hablar ahondar un poquito más sobre tu trayectoria güey que por lo visto es bastante completa de igual forma la inversión abierta para todos güey aquí cuando quieran regresar aunque sea chava chivita güey el abismo es su casa güey y espero que se lo hayan pasado muy chido si hermano esto algo más que quieran agregar ya para cerrar agradecerte nada más por la invitación agradecer por favor aquí en cámara aquí aquí si foquenlo por la labor que estás haciendo digo con bandas independientes emergentes como nosotros igual aquí o sea el equipo que ustedes hacen me parece muy bueno gracias por la invitación por la chelita también exacto justo es esto que hablaban de no cerrarse eso es abismo tratamos de meter tal vez no sé si se logre meter todos los géneros en un lugar porque la música no sabe de fronteras la música es esto es libre entonces es lo que tratamos de dejar en cada entrevista y cada uno tiene su complicidad tiene sus pros sus contras y que chido que se vaya a pasar chido espero que les haya gustado esta entrevista esta fue una entrevista con Sauda Sauda con Z no lo olviden por favor esperen la música que van a sacar está sonando muy chida igual ahí vamos a estar compartiendo sus videos como ya lo comentamos y pues nos vemos en la siguiente entrevista nos vemos el próximo viernes hasta luego hasta luego saludos adiós la rutina de semana solo lleva hacia atrás palabras que no